La ley, la actual ley de arbolado público, me permite habilitar la poda el 15 de mayo, a no ser que hayan motivos técnicos para posponerla a la fecha. Hemos decidido de la dirección, por informe del área técnica, posponerla al 31 de mayo, con el propósito de esperar un poco más el ingreso del frío, y por lo tanto el receso de la savia vegetal, de la circulación de la savia. Hay departamentos que están descentralizados en cuanto a la labor del arbolado público, y hay departamentos que no están descentralizados. Los departamentos que están centralizados, o sea que ellos hacen el permiso, tienen que dirigirse al municipio, al municipio de cada uno de los departamentos, y los que no están descentralizados tienen que venir por acá. Los que no están descentralizados son Santa Lucía, Chimbas, Uyun, Sonda y San Martín. Bien, entonces el resto tiene que ir directamente por su municipio. Por su municipio, sí, por su municipio, ahí les tienden el permiso de poda, ¿no? A ver, cuando hablamos de poda, fundamentalmente hablamos de corte de ramas que obstaculizan el paso vehicular y peatonal. La poda es una práctica cultural que se hace con fines económicos, que no son los fines que tenemos dentro del arbolado, ¿eh? Cuando uno poda una parra es para que le dé mejores racimos, cuando uno poda un duraznero es para que le dé mejores duraznos, pero no pasa lo mismo en el arbolado público. El arbolado público es otro tipo de poda. La poda que se hace es adaptar al forestal, que en su lugar de origen o en lugares silvestres es de otra forma, adaptarlo para que viva con nosotros. Nos separan.